¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? El día de hoy me encuentro aquí en el municipio de Allende con mi amigo José Armando Flores. ¿Nos puedes contar qué es lo que están realizando ahorita? Vimos que tenían por ahí una vaca. Claro que sí, estamos haciendo la elaboración de una vaca a la griega. El proceso duró aproximadamente 20 horas. Ayer empezó a las 12 del mediodía para que hoy para las 9 de la mañana ya estuviera totalmente cocida. Además estuvimos checando constantemente toda la madrugada y todo el día para que la temperatura, el sabor sea el adecuado, cada 4 horas más o menos. Bueno, el proceso empezó amarrando bien la vaca en una parrilla especial que hicimos para este evento. Es un remolque, así que especialmente para eso le pusimos fuego y cerramos unas tapas para que quede la parrilla como un tipo horno. Y la temperatura que llegó fue de 200 grados para que en 20 horas quedara totalmente cocida, que quedara como barbacoa básicamente. Estamos aquí en una línea, aquí en Allende, Nuevo León y la línea se llama Auto Express Landa. Gracias a ellos pudimos estar aquí con todos los invitados que nos pudieron acompañar. Agradecemos a todos nuestros patrocinadores, a Supercarnes Rodríguez, a Rancho Los Olivos, Remolque Satélite y el Carbón Grill. Además quiero agradecer a todo el equipo de trabajo que gracias a ellos pudimos estar toda la noche para que sea la vaca quede de la mejor manera, que sin ellos no pudiéramos hacer esto. Muy bien, ahora me encuentro aquí con el señor Adalberto Rodríguez, el organizador de este evento, quien nos va a comentar un poquito más de los detalles de por qué se realizó este evento. Bueno, pues este evento era parte de los festejos del 170 aniversario de Allende. Le propusimos hacer este evento a nuestra alcaldesa y recibimos todo el apoyo. El detalle fue lo que ya todos sabemos, ayer a las 5 de la tarde se nos anunció que se tenía que suspender este evento por la contingencia que estaba pasando el Estado. Acatamos todas las órdenes precisas que nos dieron. Desgraciadamente la cocción de las redes que nos lo habían patrocinado ya no la pudimos detener. Ya teníamos dos horas en lumbre y pues no quisimos que se nos fuera a echar a perder. Este nos vinimos a un lugar privado, a una línea donde ya teníamos acuartelados muchos camiones que iban a participar en el evento hoy domingo en la plaza. Próximamente vamos a quedar pendientes de este evento, se va a llevar a cabo en un futuro no muy lejano, que nos den luz verde las autoridades sanitarias y del Estado para seguir con este evento que se merecen los transportistas de aquí de Allende. Gracias por ver el video.